cómo vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual es más fácil sacar rendimiento a un cliente que ya es nuestro que no irá a captar uno nuevo esto para mí es el primer artículo de cualquier elemento en fidelización se puede fidelizar hoy los medios de comunicación tienen un cambio de paradigma desde el siglo 20 al siglo 21 que muchos casi todos no han sabido llevar a cabo y se están hundiendo pero puede un medio de comunicación pasar al siglo 21 con programas de fidelización premium y ser un caso de éxito como el new york times y otros grandes periódicos se puede sí se puede lo vamos a ver hoy con fina costa una experta en fidelización de medios de comunicación que lleva más de 20 años fidelizando y haciendo programas de fidelización para conseguir no tan sólo mayor participación de los medios de las personas que están suscritas sino una mayor facturación un mayor una mayor participación y sobre todo mayor futuro con una base sólida hablamos de fidelización en medios digitales y en medios de comunicación realmente para cualquier empresa con fina costa fina buenos días buenas tardes o buenas noches porque esto es una entrevista que queda efímera hola qué tal juanjo buenas tardes buenos días buenas noches depende depende exactamente de la hora que nos vean bueno es un placer tenerte tenerte en este programa de marketing en esta en este canal porque yo creo mucho en la fidelización cuéntanos no sé si te ha gustado lo que he dicho como empezado yo lo siento me ha encantado sí sí y además es que esto está ya está en el horno se está cociendo los medios de comunicación que están teniendo un grave problema ya empezó con el 2008 con la crisis económica que empezó a dañar de una manera muy muy grande porque tú sabes que lo primero que se quitan las grandes empresas y tal en los presupuestos económicos son las suscripciones de prensa por lo cual en el 2008 empezó a rasgar de una manera muy importante después ya vino la revolución digital allí donde nos subíamos casi por las paredes pensando dios mío qué pasará con los periódicos de papel pero bueno todo esto se está reestructurando todo esto se está colocando además en los a ver los los suscriptores los lectores de un de prensa de información quieren una información rigurosa y veraz hoy en día la gente se está informando de una manera un tanto desordenada por lo cual eso regresará regresará y que querrán querer una marca querrán esa rigurosidad a lo mejor se hace de una manera un poco más diferente porque de una manera digital la prensa podrá segmentar incluso su público y dar aquella información que cada uno quiera después se van a rellenar con contenidos con vídeos con vídeos de cocina como hace el new york times como bien has dicho están en siete millones y medio de suscripciones digitales que eso ya es importantísimo por lo cual si ellos lo han conseguido en españa también lo vamos a conseguir vamos a conocer un poquito sobre ti antes de empezar a hablar sobre lo que es la fidelización y cómo fidelizarías tú hoy a un medio de comunicación que todavía está en el siglo 20 y todavía está en papel pensando en si va a desaparecer o se va realmente a producir una transformación digital en ese medio quién es fina costa cuéntanos tu background bueno pues claro yo es que llevo 22 años fidelizando clientes estando con ellos viviendo con ellos gestionando un departamento yo fui la creadora y directora del club del suscriptor del periódico líder en baleares por lo cual puedo hablar de primera mano de lo que es tratar a un suscriptor y tratar a los clientes construiste construiste de cero y montamos montaste de creamos grupo serra tenía una necesidad de agradecer la fidelidad a miles de suscriptores porque ya en aquel momento tenían un importante número de suscriptores pero ellos querían un programa especial un algo sorprendente entonces me dediqué durante dos meses a crear algo sorprendente ahora te reirás pero te voy a contar un una cosa íntima y es que en aquel momento imagínate estamos hablando del año 1998 estaban haciendo el programa de isabel genio el sorpréndeme me parece que se llamaba sorpresa sorpresa y a mí me encanta cuando se le da alegría a la gente me gusta mucho ver las caras sonrientes de la gente entonces empecé a pensar que teníamos que hacer una especie de club disney un disneyland algo muy importante unas prestaciones de una marca que los suscriptores se quedaran alucinados de todo lo que se le ofrecía el efecto wow sí el efecto wow y organizamos unas oficinas para ellos un departamento de atención al cliente una un equipo súper preparado empezamos a diseñar todo tipo de ventajas exclusivas con la tarjetita en aquel momento era la la tarjeta física hace 22 años no estaba la digital y empezamos a generar una serie de ventajas que a veces date cuenta en el club de suscriptor que estábamos está 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 en el paseo mallorca nos llamaban la esquina de las colas porque montábamos cada follón con las promociones porque hacíamos unas promociones muy interesantes e ingeniábamos cosas que los a los suscriptores les encantaba que pasó que eso nos ayudó a fidelizar grupo serra consiguió fidelizar a los que tenía pero además crecimos en un 40 por ciento más los suscriptores fuimos líderes eso es basta sí muy bien o sea tienes estás dedicado prácticamente toda tu casi toda tu carrera profesional a montar fidelización un programa un plan de fidelización para que los medios de comunicación pues tengan una mayor un mayor una mayor vida con sus conozcan a sus a sus a sus asociados a sus suscriptores también y crezcan con ellos y no se vayan perdiendo como están perdiendo porque no los están cuidando no eso es un error fina que es para ti la fidelización pues la fidelización simplemente bueno es a ver yo a veces lo resumo de una manera la fidelización es como salir al patio a jugar con ellos cada día tú te acuerdas cuando eras pequeño que pensabas a qué jugarías ese día en el patio y era tu mayor ilusión jugar en el patio con tus amigos bueno pues eso es fidelizar es tratar con honestidad a las personas quererlas saber que tienen corazón ofrecerles una experiencia única saber que es una antes durante y después que tienen que sentirse completamente que la empresa está por ellos y que son lo más importante lo prioritario para una empresa eso es fidelizar muy bueno yo yo te lo compro a mí yo siempre lo resumo en hay una frase de un tal arellano que dice que orellana se llama dice que marketing no es vender es que te vuelvan a comprar y entre el efecto wow el efecto de todo lo que me estás contando realmente las empresas tenemos que tener yo yo bueno tú sabes yo hago planes de marketing para empresas soy soy experto en marketing business to business pero lo primero que les digo es empieza por la base de datos de tus clientes exactamente a trabajar por ahí porque ir a buscar a otro que no te conoce de nada tienes que hacer un esfuerzo brutal claro luego tienes puedes hacer venta cruzada puedes crecer con todo este tipo de clientes bueno perdona referente a esto que dices claro no te lo he contado que lo primero que hicimos fue segmentar en aquel momento había unos miles de suscriptores un número y cogimos seis mil suscriptores que se dice rápido y les llamamos a todos por teléfono para conocerlos bien yo necesitaba conocer yo para hacer un proyecto yo necesitaba saber con quién estaba cuáles serán sus gustos sus preferencias analizarlo y además eso es la obligación de un director de departamento de clientes y es primero conocerlos y después dirigir ese departamento absolutamente a lo que ellos quieren no hay más se puede fidelizar hoy porque estamos hoy quizás metidos estamos metidos muy en vereda del tema del digital el clic el clic el clic el clic y al final incluso los propios marketers ya se han vuelto incluso detrás de una pantalla son incluso personas asociales que que no tratan con la persona en mi opinión la el post cobit va a ser una vuelta a los orígenes de el trato humano se puede fidelizar hoy de esa manera se puede fidelizar además de los premios que decías además de de conocer al cliente el trato humano se puede crees que tiene se debe conjugar debemos conjugar en la presencia personal que eso cada vez casi que se va a perder un poco y la presencia y el trato online pero ese trato online no tiene por qué ser frío tiene que ser cálido se tienen que utilizar unas herramientas adecuadas para que ese trato el cliente siga pensando que es lo importante y que le facilitamos la vida el cliente tiene que sentirse feliz cuando sale de nuestra empresa de nuestro negocio de nuestro avión de donde sea que has hecho en 20 años en 22 años que 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 puntales de esta de estos planes que haces tú de fidelización para empresas concretamente para medios de comunicación radios prensa etcétera etcétera pero que que dos o tres tips de los muchos que nos puedes contar dices oye esto es que esto funcionó y no me lo esperaba o estos dos puntos dos o tres cosas tu experiencia en estos 20 años un poco resumida porque esto es un es un son píldoras de lo que realmente podríamos hablar aquí a largo largo y tendido pero cuáles cuáles son esas dos cosas que dices no es que con esto es que rompimos subimos los suscriptores aumentamos la facturación cuatro evidentemente no nos cuentas tus secretos porque tendrás tus secretos pero qué dos cosas que llamaron más la atención de toda esta experiencia es que a veces para nosotros los que tratamos con los clientes y nos gusta nos parece obvio después te das cuenta que se lo cuentas a alguna persona y no le parece tan obvio no lo importante para mí es que además de tener un buen producto que en este caso teníamos marca una marca importantísima un periódico líder en baleares o lo que puede ser cualquier marca de prensa en en cualquier lugar del mundo en una zona vamos se puede aplicar perfectamente en muchas partes del mundo es que se puede aplicar en una radio se puede aplicar en todo en una empresa en un negocio entonces es darle un valor añadido a ese producto si tú creas una un periférico tú creas un a nosotros nos llamaba o sea nosotros en la misma empresa en acuerdo siempre el nuestro director pero como es que hace poquito callejó y siempre decía fina habéis conseguido tener identidad propia en el club del suscriptor eso es importantísimo por una parte tenemos el producto por la otra parte tenemos el paquete de fidelización entonces si tú a un producto que ya gusta que ya se ama la marca le añades un programa de fidelización allí donde el cliente percibe casi que le estás duplicando en valor lo que está pagando un programa de fidelización un programa premium es importantísimo porque ese valor que le das date cuenta yo mira como una anécdota te voy a contar una anécdota divertidísima que por ejemplo tú puedes estar fidelizando porque en un programa premium puedes hacer sorteos puedes hacer promociones puedes puedes regalar puedes ofrecer merchandising puedes organizar viajes viajes grupales por ejemplo que una empresa decida agrupar a sus clientes y los que quieran pues oye pues en el mes de mayo nos vamos a Kenia vale pues yo en los en los pasillos de los aviones en esos largos recorridos a lo mejor yendo a dubai los los clientes me han comentado temas en una oficina de departamento de clientes se puede hacer muchos estudios estudios de mercado segmentaciones que es importantísimo se debe de hacer porque con eso trabajas para para ofrecerles a ellos lo que les gusta pero luego lo importante es el trato humano no hay más el trato de que cuando el cosa cuando entren cuando lleguen cuando estén y cuando salgan nosotros conozcamos el grado de satisfacción veamos que están sonriendo que el valor añadido ellos lo perciben entonces si lo perciben se fideliza se fidelizarán continuarán con nosotros y con todo ello bueno pues que hacíamos hacíamos viajes hacíamos excursiones hacíamos encuentros incluso de cuatro y cinco mil personas viajes de todo tipo juegos a los juegos les encantaba en el pasillo nos hacíamos corrillo de clientes que nos contábamos y yo como directora del departamento a veces una vez al año podía volar con ellos y disfrutar de la compañía porque además para mí era primordial conocerlos de primera mano y que me contasen un poco sus sus inquietudes sus preferencias si estaban contentos con el servicio de del periódico cualquier cosa si cuando iban a la oficina les gustaba más por la mañana por la tarde por la noche los horarios entonces me acuerdo que nos hacíamos corrillo y esos esos comentarios que me hacían oye fina pero y has pensado que a lo mejor tal vez tendríamos que hacer esto o oye que tengo un problema que el otro día me sirvieron el periódico de una manera y tal y yo siempre pensaba esto es branding en pura vena no se pueden conocer más un cliente que tenerlo delante y saber lo que piensan entonces si es uno y si son miles o miles de personas que estás saludando en una actividad y que te están saludando con una sonrisa y que te están diciendo adelante lo estás lo estáis no yo yo y mi equipo y yo lo estáis haciendo genial estamos encantados por favor no paréis eso alimenta el alma de una de una ejecutiva que se dedica a la fidelización de los clientes y piensa bueno pues mañana en el patio aún jugaremos de una manera más divertida y estas personas además fina te prescriben a otras personas y además las marcas comerciales que están con este medio de comunicación pueden ofrecer cosas y tienen un feedback una retroalimentación de guau de gente contenta completamente yo creo que nos estamos yendo demasiado al mundo digital detrás de la pantalla del click de si es verdad que segmentamos con herramientas como tú sabes tú también las usas de segmentación de si le gusta viajar o le gusta ir a un restaurante o le gusta x cosas va está muy bien pero yo creo que y volveremos después del covid al mundo en el cual sea un trato más volveremos a que sea un trato más personalizado y eso no es incompatible con con crecer porque debería una empresa tener un programa de fidelización como se lo explicarías imagínate yo yo sé cómo se lo explicaría pero quiero que lo enseñes tú porque eres una experta en en fidelización de medios de comunicación bueno pues si tienen una problemática específica completamente tú sabes que bueno las empresas es normal vivimos de la cuenta de resultados yo le diría que con un buen programa de fidelización incrementará en un 40 o un 50 por ciento sus ventas fidelizará a los que tiene incrementará ventas y hará marca marca hará branding entonces es para mí es obvio es muy necesario todas las empresas tendrían que cuidar mucho y saber el grado de satisfacción de sus clientes es es primordial no hay cliente que pise un negocio o una empresa que no se deba conocer su grado de satisfacción hoy en el campo del marketing existe la palabra tribu las comunidades de hecho cada vez más los que siguen este canal me habrán oído hablar de ello el hecho de crear comunidades quien pueda evidentemente pues una cerrajería pues poca comunidad podría hacer pero un medio de comunicación y enlazo con lo que está me estás diciendo realmente es una familia has dicho esa palabra un par de veces quizás no el crear esa 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 comunidad quizás ese sea el motivo principal una comunidad donde le puedas pueda ser prescriptor tuyo pueda ser embajador tuyo puede hacer ese branding que estás comentando y también las marcas que te acompañan puedan tener feedback con ellos y crear completamente esa esa ese nexo cómo es cómo es el futuro cómo ves el futuro de las suscripciones en la prensa en papel ese ese tránsito al digital que tanto dinero está costando por falta de inversión publicitaria porque se les va por por otros lados y en otros medios como la radio por ejemplo cómo ves el futuro de la suscripción bueno la radio en realidad está sobreviviendo muy bien más de lo que esperábamos todos no la radio sigue teniendo corazón corazón está facturando muy bien y se está manteniendo y con la prensa te lo he comentado antes yo lo veo muy claro así como hemos querido las suscripciones hemos querido comprar el papel y hemos querido estar informados de manera rigurosa y plural lo vamos a querer estar con las suscripciones digitales lo que pasa es que va a cambiar un poco el contenido van a cambiar las formas segmentaremos perfilaremos más quién es nuestro cliente podremos a lo mejor dedicar unos contenidos a unos que a otros se harán vídeos de cocina se harán vídeos de juegos se harán vídeos de conferencias podremos el cliente podrá diseñar de qué manera quiere ser informado pero si a todo esto además añadimos un programa de fidelización digital que puede ser interesantísimo y muy divertido haremos un paquete perfecto para que las suscripciones digitales tiren adelante en España yo ya lo digo en mí lo digo muchas veces entre amigos entre colegas si el New York Times lo ha conseguido nosotros también lo vamos a conseguir se trata por lo que dices Fina y opino lo mismo primero de dar muchísima calidad en el medio el producto pero también de generar crear una comunidad personalizarla humanizarla completamente el mundo digital es a hacer tonterías en Instagram simplemente y b tratar a las personas como un número sino ir más allá de eso para generar esa comunidad y esa fidelización y largar mucho tiempo y crecer y crecer en facturación que de eso se trata de eso se trata publicitaria bueno pues me consta que ahora mismo estás en una trayectoria profesional que estás llevando diversos medios que estás de hecho trabajando con programas de fidelización y que estás de hecho en esa transformación digital de lo que era el medio en papel van a sobrevivir muchos medios en papel se van a quedar por el camino si no saben fidelizar qué les dirías bueno pues que que vayan vivos porque realmente no creo que todos sobrevivan el papel está muy tocado pero mucho esta mañana ha ido al kiosco a mí me encanta hablar con las con los kiosqueros me gusta mucho a mí me gusta mucho el trato con la gente es normal para eso me dedico y se lo comentaba que tal como estás como estás vendiendo la prensa dice uy Fina esto esto se nos va de las manos yo ya lo sé ya lo sé entonces por desgracia los kioscos acabarán y los periódicos los periódicos los diarios las radios todo el mundo se tiene que poner las pilas porque el mundo digital ya está aquí y tenemos que saber dar al cliente lo que quiere hay un hueco de mercado está ahí tanto y hay que cubrirlo tú lo has dicho final principio estamos todos con una con muchas fake news con una mala información el medio que dé calidad en la información la gente querrá estar ahí y si además le das comunidad y fidelización y generas planes de fidelización para que estén vivos que sean personas que la gente les sonría que les monte un viaje y que te encuentren a ti en la cola del pasillo y te por ejemplo por favor eso es crecer humanamente y crecer económicamente y que además esas personas que te han dicho Fina por favor sean los que les digan a otras pues yo estoy en el club del suscriptor de este medio de comunicación sí y además que sean unos abanderados de la marca porque les gusta si aman la marca les gusta ser prescriptores de la marca y se lo dicen unos a otros y padres a hijos sí pero hay mucho hay mucho marketing que crece que nace ahora o mucho periodista antiguo que cree creen que la marca es un logotipo entonces la marca no es un logotipo la marca es corazón y los medios tienen esa capacidad de ser una marca de corazón igual que un equipo de fútbol una cerrajería por poner un ejemplo es una marca de cabeza pero una marca es cierto de un medio de comunicación de toda la vida de esa ciudad de esa provincia o que tiene esos esas esas columnistas de toda la vida y tal eso es una marca yo creo muy cercana al corazón y hay que tratarla también un poco personalmente considero que lo que que lo que estás haciendo es sin duda llegar a algo que nosotros creíamos que efectivamente todo tenía que ser digital tiene que estar en digital el papel desaparece como soporte pero las personas siguen siendo personas y tienen que estar fidelizadas en un club llamamos como estás llamando como quieren estar bien otros además que sea un club de fidelización de verdad persona a persona y también con las maquinitas de segmentación y de y de conocer y de cada uno lo suyo tal porque hay así se crea comunidad a comunidad y así se cree efectivamente bueno ha sido un placer aprender de ti y de saber estas anécdotas te voy a invitar porque estoy seguro que nos puedes contar un montón más de viajes de premios de anécdotas y en este canal hablamos sobre todo de marketing pero dentro del marketing es que es fundamental el primer paso fidelizar a tus clientes y que sean corazón no hace los jóvenes así corazón pues eso corazón pero que no se quede en un corazón que sea un logotipo corazón de verdad es corazón de ver atender ríe reír honestidad sí y que cuando estás en el pasillo de ese viajo a eduay te digan fina eso es corazón eso es corazón humano persona persona eso es que la costa donde te pueden encontrar en fina costa punto net esa es tu web si fina arroba fina costa punto net y bueno allí podrías hablas de periódicos de prensa de medios le voy a echar un vistazo porque el otro día había un artículo tuyo me gustó mucho sobre cómo la transición precisamente y modelos como el new york times creo que los medios tienen futuro si saben en esa transformación digital ser más humanos fina efectivamente hacer nos vemos un beso juanjo un beso hasta pronto de todo corazón nos vemos si queréis os podéis suscribir darle a la campanilla y por supuesto os espero en el próximo capítulo hablando de marketing y de fidelización también hasta ahora linkedin tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en linkedin social selling b2b linkedin tutorial punto es con juanjo amengual y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.